Juan L, desde Hiratsuka, Japón. Ah, mira, un abrazo. Un abrazo, sí. Yo siempre abrazo a los que están lejos. Siempre me gusta abrazar al oyente que está lejos. Te gusta abrazar al que más problema tienes para abrazar, porque está lejos. Bueno, pero veo ahí un esfuerzo, una cosa, una distancia. Berto, Andreu, mandé una foto a mi novia del híbrido de anaconda y misil balístico intercontinental que parí dolorosamente en el baño. No, hombre, no, no. No, hombre, no. Mira, oye, ¿cómo se llama? Juan L. Juan, el abrazo me lo devuelves. ¿Eh? Tío asqueroso. El Japón para mandar esta tontería. Misil balístico intercontinental. Tu novia. ¿Cómo puede tener novia un tío así?